La alcaldesa de Moleged y de Aguilar Villavicencio materializó uno de los compromisos de su administración al entregar el proyecto de construcción de una nueva techumbre en la secundaria Manuel F. Montoya en Santa Rosalía. Este proyecto, financiado con una inversión que supera los 80 mil pesos provenientes del Fondo de Deportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2023, representa la mejora de la infraestructura escolar y en la creación de un entorno más seguro y propicio para el aprendizaje. La alcaldesa Aguilar Villavicencio destacó la importancia de estos trabajos al mencionar su objetivo principal, mejorar las condiciones estructurales para brindar un entorno más seguro y propicio para el aprendizaje. Además, resaltó que la nueva techumbre proporcionará protección adecuada contra las inclemencias del tiempo, mejorando las condiciones del entorno educativo para eventos deportivos, culturales y recreativos.